Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera Contarle que el universo era más ancho que sus caderas Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosa Pero ella prefería escuchar mentiras piadosas Ahora Macri es kirchnerista, ¿por qué? Macri empezó a interpretar el llamado de los votos Empezó a decir que va a hacer todas las cosas que hace el oficialismo También hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho Y no podemos volver atrás Por eso la asignación universal por hijo es un derecho Parar esta locura de gasto y gasto tonto Aparte si fuese un gasto útil, pero la verdad los gastos que ha hecho últimamente Son todas aventuras como Aerolíneas, el fútbol para todos, planes sociales Que no suman, realmente no suman Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal Otrosidades como gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener Aerolíneas Argentinas ¿Qué harías con Aerolíneas? Pero jamás lo hubiese estatizado ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal Yo no tengo duda de que habría que haber conseguido otro operador que haga las cosas bien Y un Estado ético, profesional, que controle Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal Evidentemente el macrismo con estos números empieza a buscar cambiar su discurso, su mensaje Y que esto pone más en valor lo que estamos haciendo nosotros Que somos los auténticos, los originales, los genuinos, los coherentes de estas políticas Lo que dijo Mauricio Macri con respecto a Aerolíneas, con respecto a EPF, con respecto a la UH ¿Qué pensás vos? ¿Qué es lo que dijo siempre Mauricio? No, no, no. No, sí, Fernando, ahora sí lo voy a discutir. No, para, para. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. ¿Qué más te privatizarías? A este JP. También, por supuesto. El tema de jubilación es un tema muy delicado. ¿El Pro se va a oponer al proyecto en el Parlamento? Se va a oponer al proyecto. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. ¿Qué pensás vos? ¿Qué es lo que dijo siempre Mauricio? No, no, no. No, sí, Fernando. No, no, no. No, ahora sí lo voy a discutir. A través de las redes sociales comenzaron a retuitear opiniones de, por ejemplo, de Laura Alonso, ¿no? Laura Alonso cuando el 25 de noviembre del 2013 decía AFJP, Aerolíneas Argentina, YPF, CNB, votamos en contra, solos, contra todo, el resto. Bien, gracias. Y un tuit de hoy de Laura Alonso donde dice AUH, Aerolíneas Estatal, bien administrada, YPF Estatal, bien administrada. Es impresionante, esto sí que es perder totalmente la brújula, hasta ideológica, salirse del neoliberalismo, pegar un salto, esto que a Macri lo invalida, ya por donde lo mire. YPF, YPF, seguirá manejada por el Estado. YPF, hoy deciden estatizarla. Le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. YPF, YPF, seguirá manejada por el Estado. ¿Por qué cambia de discurso? Nosotros no cambiamos de discurso, nosotros no cambiamos de discurso. Su propia gente, una noche de presunta victoria, diciéndole no, no, no. YPF, seguirá manejada por el Estado. La YPF, la YPF. Fue abuchado por alguna gente del PRO que no entendía por qué un Macri cristinizado, un Macri kirchnerizado. Que en estos años, en algunas cosas se ha avanzado mucho. Y no podemos volver atrás. Argentina ha avanzado mucho y no se puede tirar todo por la borda. No podemos volver para atrás. Y no podemos volver atrás. La Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es un regalo. Se plantea primero la Asignación Universal como un subsidio, como un plan social, porque yo no creo, yo creo que es un derecho. Tiene que haber trabajadores jubilados que tengan salarios dignos. Cada argentino merece una jubilación digna. Que tengan salarios dignos. Realmente cuando uno escuchaba ayer a Macri hablar de la Asignación Universal y de Aerolíneas. La verdad que sí, como ha cambiado. Estas aerolíneas argentinas que soñamos, tiene que ayudar a que vuelen el doble de argentinos todos los años. Se sostiene una empresa que tiene casi el doble de pasajeros. Vuelen el doble de argentinos todos los años. La verdad que sí, como ha cambiado. Bien puesto el nombre Cambiemos entonces, porque hace un año y medio querían derogar todo. Después hay una cantidad de leyes que yo sé que Mauricio va a proponer derogar y que yo sé que Mauricio va a proponer derogar. ¿Qué cosas del kirchnerismo usted mantendría y qué cosas cambiaría? ¿La estatización de Aerolíneas o la de YPF? Yo ya dije, estuve en contra. Estatización de las AFJP. En su momento me opuse. ¿Fútbol para todos? Ya he dicho también que es un disparate horripilante. ¿Y la ley de medios? La ley de medios me parece un engendro. Bien puesto el nombre Cambiemos entonces, porque hace un año y medio querían derogar todo. Y ahora quieren dejar todo, ¿no? Hablan de la eficiencia de Aerolíneas, pero la administración de los subpes y encima en manos privadas es pésima. Porque Aerolíneas hay que mirarla de dos maneras. No solo hay que mirarla con la empresa que es, sino también todo lo que generan nuestros pueblos en todo el país. El turismo que genera, la conectividad también para un montón de gente que necesita viajar. Entonces creo que tienen que tener una visión más amplia y de repente, cuando se acercan las elecciones, ahora está todo bien y hay que ser, tiene que mejorarse. Creo que es una gran muestra de hipocresía. La Asignación Universal por Hijo está bien si la mantenemos. Si creemos que hay empresas públicas que hay que mantenerlas públicas, digámoslo. Si ahora se tratase el tema en el Congreso de Aerolíneas, damos marcha atrás, de Aerolíneas o de YPF, ¿ustedes hubieran votado el proyecto oficial? A ver. Ustedes votaron en contra. Nosotros creemos que Aerolíneas tiene que ser estatal. Punto. La discusión no es si Aerolíneas es pública o privada. Lo que hay que hacer es que funcione bien. Si estatal significa como funciona hoy. Esa no es una aerolínea que yo quiero. Nosotros creemos que Aerolíneas tiene que ser estatal. Punto. Nosotros creemos que YPF tiene que ser estatal. Ahora, el proyecto, la manera, la manera, la forma en la cual se confiscó YPF, nosotros creemos que no fue bien hecha. Pero se pagó YPF. Se pagó, pero a ver, se confiscó. No, no, no. Fue con indemnización, ¿eh? Está bien, está bien. Pero de la forma en la que se hizo, le ha generado a la Argentina un costo enorme. ¿Pero por qué? Disculpe. Se lo trató el Congreso. Se votó en el Congreso. Está bien, pero la... ¿Cuál es la forma? Lo que no entiendo. La ley. Creo que la sociedad tiene que estar muy atenta a esas muestras de hipocresía porque mucho de lo que hemos recibido nosotros, los ataques, tiene que ver con la defensa de estas políticas en las que ahora, por una mera cuestión de especulación electoral, se quieren montar. No creen en esas políticas. Saben que la gente las ha tomado como propias, que el pueblo las ha hecho carne. Y entonces ahora les empieza a cambiar un poco la visión, lo cual en algún punto sería bueno si no fuera especulación electoral. Este gobierno ha tenido aciertos. Por eso, haber implementado la Asignación Universal por Hijo fue un acierto. Nosotros proponemos que para que no quede como que es un regalo que alguien te dio y otro te puede quitar, que lo transformemos en ley en el Congreso. Dice un verdadero disparate. Va a mandar una ley al Congreso para hacer lo que ya se había anunciado hacía muy pocos días. Tengo una buena noticia para darles. Acaba de convertirse en ley la movilidad de la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo. Proponemos que lo transformemos en ley. Acaba de convertirse en ley la movilidad de la Asignación Universal por Hijo. Como en los medios de ellos, del PRO, no salen estas cosas, no tienen la menor idea. Esto que dijo es una locura. Él propuso un cambio y no fue aceptado. Macri tiene enormes problemas para mantener un discurso de cambio cuando la economía está creciendo, cuando la inflación está bajando. Por eso recién salió Mauricio Macri, casi demacrado. Hubo que convencerlo para que haga ese discurso. Durante décadas hemos vivido entre gobiernos irresponsables y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios en un costo más. Bajar los costos y los salarios en un costo más. En el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Enfrascados y siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Con estos prólogos de la distribución de la riqueza. La verdad que uno dice, basta de este discurso. Y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera. Contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosas. Pero ella prefería escuchar mentiras piadosas.